Y mucha atención, preocupación existe en el norte de Santander por los carboníferos quienes se dedican a esta parte minera. La situación es complicada y precisamente no tienen respuestas por parte del gobierno. Danilo Coronel, usted nos tiene más detalles acerca de esta situación. Muy buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bajo acciones intimidantes se estarían extorsionando a empresarios del sector minero en el norte de Santander. Los empresarios y trabajadores también han sufrido una serie de hurtos. En el Catatumbo, además del EPL, también hace presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Grupos armados que al parecer estarían ejecutando estas acciones delincuenciales. Haciendo algunos grupos armados, haciendo presencia en el sector de algunas de estas minas. De esa manera se ha empezado también y se ha dado continuidad, más que empezado, a tener una presencia institucional desde el punto de vista de nosotros. Según los denunciantes, las extorsiones y los hurtos han aumentado. Ellos manifiestan que esta acción es semana tras semana. El Ejército Nacional, por su parte, continúa con la ofensiva para frenar esta acción delincuencial. Estamos desarrollando operaciones militares en el área. También se ha tomado contacto y hemos vinculado las otras entidades necesarias para recepcionar denuncias. Recordemos que a mediados del mes de febrero fueron cerradas forzosamente una veintena de minas productoras de carbón por presiones de las disidencias del EPL en Sardinata, situación que afectó a más de 1.500 trabajadores. Las extorsiones oscilaban entre 50 millones. A esto se suma el secuestro frustrado el pasado fin de semana de un empresario del sector minero en zona rural del municipio de San Cayetano. Las asociaciones no brindaron declaraciones por miedo a represalias. Muy bien, pues esta acción delincuencial se estaría ejecutando cada semana por bandas organizadas. El objeto mayor hurtado se trataría de entre martillos que oscilan entre valores de 4 y 5 millones de pesos. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta información. Regresa a los estudios, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.